Hola chicos, ¿cómo están? Les saludo nuevamente, soy amigo Frank, el salseo de Frank, chicos, bienvenidos a otro nuevo video Chicos, el video que les tengo el día de hoy, esto les va a molestar, tal vez les va a interesar o simplemente les va a causar risa Recuerden, no entiendo por qué la gente hasta ahorita no entiende Recuerden que yo simplemente les hablo de las cosas que están sucediendo en la plataforma de YouTube Cuando sale alguna nota, alguna noticia de algún YouTuber que está generando cierta polémica, normalmente lo plasmo en mi canal Pero vaya, me sorprende que hasta el día de hoy hay gente que no lo comprende En fin, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? Bueno, a todos aquellos que son seguidores del señor Rubius OMG, lo que les voy a platicar el día de hoy, pues no les va a gustar nada Así que si no te gusta enterarte de cosas malas que le están haciendo al Rubius, mejor vete a ver otro video antes de que me empieces a dejar tu arena en los comentarios Estando muy tranquilo sentado aquí en mi computadora, me llegó un mensaje de que estaban haciendo un hashtag en contra del YouTuber Rubius OMG Y no es cualquier hashtag, es un hashtag que de verdad, pues está llamando mucho la atención porque el hashtag es Cárcel para Rubius, así como lo estás escuchando, hashtag cárcel para Rubius, no cualquier cosa Me tomé la molestia de ir a revisar ese hashtag y vaya que me llevé una sorpresa al ver lo que la gente está posteando en este hashtag Hay niñas, y cuando digo niñas estoy hablando de jovencitas, posteando, haciendo videos pidiendo cárcel para el señor Rubius Y esto es bastante preocupante porque el estar diciendo esto o el estar exponiendo esto a las redes sociales Sinceramente les puede traer ciertos problemas a las personas que están haciendo esto Investigando un poquito más resulta que es nuevamente otro ataque que viene por parte de un clan llamado Illuminati Este clan ya ha hecho ataques en anteriores ocasiones, pero en esta ocasión le tocó al señor Rubius OMG Si ustedes buscan el hashtag Rubius a la cárcel, se van a encontrar con estos videos Afortunadamente y para suerte de las jovencitas que salen en esos videos, no se les aprecia la cara, no se les ve la cara Eso les puede ayudar bastante porque no se sabe quienes son, lo que si se sabe es que pertenecen al clan Illuminati Porque en el transcurso de su video aparecen con un letrero que tiene el hashtag y también tienen el hashtag del clan Illuminati Por esas razones que también me di cuenta que simplemente es otro ataque que está haciendo este clan hacia el señor Rubius OMG Para todos los que son seguidores del señor Rubius OMG que se están creyendo esto, que me están viniendo a preguntar Si yo ya sé algo sobre el tema, simplemente les quiero dejar en claro que esto es totalmente falso Es solo un ataque que está haciendo este clan en contra del señor Rubius OMG Que hasta en este momento al parecer el ataque tuvo cierta repercusión porque bastante gente que son seguidores de Rubius Están pregunten y pregunten si esto que están viendo es cierto Y no, aquí se los desmiendo por completo, esto no es verdad, el Rubius no va a ir a la cárcel de ninguna manera Simplemente les aclaro y les vuelvo a decir que esto simplemente es un ataque del clan Illuminati Chicos esta es la nota que les tengo el día de hoy, aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión respecto a este tema Sobre los clanes o estos clanes que se dedican a hacer estos ataques a los youtubers Y en ciertas ocasiones siempre, siempre les funciona Déjame tu comentario aquí abajo Sin más que decirles, como siempre, se les pide todo a ustedes amigo Fran del Salsa de Fran Y nos vemos en un próximo videoblog Bye bye gente Chau Chau